Martes de la Primera Semana del Tiempo Ordinario Evangelio y lecturas del día martes 9 de enero del 2024 Lectura del Primer Libro de Samuel En aquel tiempo, después de tomar la comida ritual en Siló, Ana se levantó y se puso a orar ante el Señor. Llena de amargura y con muchas lágrimas, hizo esta promesa. Señor de los ejércitos, mira a la aflicción de tu sierva y acuérdate de mí. Si me das un hijo varón, yo te lo consagraré por todos los días de su vida, y en señal de ello, la navaja no tocará su cabeza. Mientras tanto, el sacerdote Elí estaba sentado a la puerta del santuario. Ana prolongaba su oración y Elí la miraba mover los labios, pero no oía su voz. Pensando que estaba ebria, le dijo, Has bebido mucho. Sal de la presencia del Señor hasta que se te pase. Pero Ana le respondió, No, Señor. Soy una mujer atribulada. No he bebido vino ni bebidas embriagantes. Estaba desahogando mi alma ante el Señor. No pienses que tu sierva es una mujer desvergonzada, pues he estado hablando, movida por mi dolor y por mi pena. Entonces le dijo Elí, Vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Ella le contestó, Ojalá se cumpla lo que me dices. La mujer salió del templo. Fue a donde estaba su marido y comió y bebió con él. Su rostro no era ya el mismo de antes. A la mañana siguiente, se levantaron temprano, y después de adorar al Señor, regresaron a su casa en Ramá. El Caná tuvo relaciones conyugales con su esposa Ana, y el Señor se acordó de ella y de su oración. Ana concibió, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, Al Señor se lo pedí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo del primer libro de Samuel Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador Mi corazón se alegra en el Señor, en Dios me siento yo fuerte y seguro. Ya puedo responder a mis contrarios, pues eres tú, Señor, el que me ayuda. Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador El arco de los fuertes se ha quebrado, los débiles se ven de fuerza llenos, se ponen a servir por un mendrugo los antes satisfechos, y sin tener que trabajar, pueden saciar su hambre los hambrientos. Siete veces da a luz la que era estéril, y la fecunda ya dejó de serlo. Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador Da el Señor muerte y vida, deja morir y salva de la tumba. Él es quien empobrece y enriquece, quien abate y encumbra. Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador Él levanta del polvo al humillado Al oprimido saca de su oprobio Para hacerlo sentar entre los príncipes en un trono glorioso Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 1, versículos del 21 al 28 En aquel tiempo, llegó Jesús a Cafarnaúm, y el sábado siguiente fue a la sinagoga, y se puso a enseñar Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios Jesús le ordenó, cállate y sal de él El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él Todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen Y muy pronto, se extendió su fama por toda Galilea Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión La escena evangélica de hoy se desarrolla en la sinagoga de Cafarnaum El mensaje de Jesús, sus palabras y sus obras, como en este primer milagro en que doblega al maligno, ponían de manifiesto su autoridad superior y revelaban, al mismo tiempo, su identidad mesiánica La gente notó muy bien y muy pronto la diferencia Por eso los de corazón sencillo no dudaban en exclamar Enseña como quien tiene autoridad Y lo admiraban, no tanto por su poder o sus milagros, sino por su carisma, basado en el amor y en el servicio Hoy se nos llama a mirar el actuar de Jesús en nuestro propio actuar Sobre la autoridad con la que Jesús actúa y la autoridad con la que nosotros actuamos Notemos la diferencia La autoridad de Jesús no es ejercida con la fuerza de poder que oprime a otros Sino como regalo de la fuerza de Dios que genera vida, que libera y crea comunidad Autoridad y servicio que se expresa en palabras y obras Y que hoy nos llama a manifestar en coherencia nuestro servicio y seguimiento del Señor Que hoy y siempre nuestras palabras y acciones sean signo de nuestro compromiso por la vida y la dignidad de las personas Jesús es el verbo encarnado, la palabra de Dios Hasta los demonios lo reconocen y tiemblan Él es el hijo único de Dios y tiene el poder de Dios para crear y destruir, para atar y desatar Para expulsar demonios, para sanar, para perdonar los pecados, para alimentar, enseñar y dar vida a los hombres Él es el camino, la verdad y la vida Su palabra es veraz Todo aquel que escucha la palabra de Dios recibe a Cristo y al Espíritu Santo Que ilumina las mentes de los hombres y abre los corazones, para que la entiendan y la aprovechen La palabra de Dios es como una espada de dos filos, que penetra en los corazones y disierne pensamientos e intenciones Transforma, santifica y salva Toda palabra que sale de la boca de Dios da fruto, no regresa a él vacía La palabra está viva y a quien la pone en práctica lo justifica Escuchemos pues la palabra de Dios a través de las escrituras Y recibamos la gracia que necesitamos para transformar nuestro corazón de piedra en corazón de carne Y volver al corazón de Dios La novedad de Jesús es que lleva consigo la palabra de Dios El amor de Dios por cada uno de nosotros Jesús busca el corazón de las personas Y busca acercar a Dios a las personas y a las personas a Dios Padre nuestro, gracias por enseñarnos que lo fundamental en nuestra vida es la caridad Ayúdanos a amar a nuestro prójimo con el mismo amor con que tú nos amas Danos la gracia de conocer y vivir tu doctrina del amor Para entregarnos a los demás con total desinterés y donación Ven, todopoderosísimo Espíritu Santo Que tu gracia acompañe siempre todas nuestras acciones Y las transforme en ofrenda permanente Para gloria del Padre y bien de todos los hombres Nuestros hermanos Señor Jesús Danos la gracia de descubrirte y servirte en los demás Porque eso es la verdadera fe cristiana El milagro de la curación del hombre poseído por un espíritu inmundo Nos recuerda que quieres hacer con nosotros el mayor de los milagros Nuestra santidad Santísima Virgen María Ayúdanos a ser valientes como tú Para que no seamos discípulos a medias La iglesia necesita de nuestra valentía Para que demos testimonio de la verdad De tu Hijo amado Jesús Dios te salve María Que Dios nos bendiga a todos Amén Amén